Las chicas de mi barrio llevan el sol en la cintura Nos hizo que maduras aquella libertad Los chicos de la esquina me preguntan si yo camino sola Si necesito ayuda o si soy nueva en la ciudad Y yo sigo a mi volar En este momento te prometo que en nuestro aniversario Aunque ya no nos veamos iremos a bailar Para desafiar a todos los que dicen Que no será posible amar después de amar Si tú me quieres me dejarás volar Si tú me quieres me dejarás volar Siento que llega la tormenta Y que lo que nos queda será nuestra verdad Para desafiar a todos los que piensan Que no será posible volvernos a encontrar Amar después de amar Si tú me quieres me dejarás volar Si tú me quieres me dejarás volar Pero si tú me quieres me dejarás marchar Y algún día podremos volvernos a encontrar Y no me dejarás volar Y no me dejarás repuchas Las chicas de mi barrio llevan El sol en la cintura Nos hizo que maduras Aquella libertad Como niña